El maestro de lo macabro El maestro de lo macabro Señor Castle ¿Dónde lo quiere? Inspectora Kate Beckett, de la policía Tengo que hacerle unas preguntas sobre un asesinato que se ha producido esta noche Eso es nuevo Señor Castle Tiene bastantes antecedentes para ser un escritor de éxito Escándalo público, resistencia a la autoridad Era un poco gamberro Aquí dice que robó un caballo a la policía Prestado Ah, y por lo visto estaba desnudo Era primavera Y los cargos se retiraron en todos los casos ¿Qué quiere que le diga? El alcalde es un gran admirador Pero bueno, si así se siente mejor, será un placer dejar que me azote Señor Castle Ese rollo de chico malo que lleva le valdrá con modelos y famosillas de tres al cuarto Pero yo trabajo para vivir, así que puede ser dos cosas en mi mundo El tío que me facilita la vida o el tío que me complica la vida Y créame, no le conviene ser el tío que me complica la vida Vale Alison Tisdale, hija del magnate inmobiliario Jonathan Tisdale Es guapa Está muerta, ¿la conocía? Tal vez le pidió a un autógrafo Es posible, pero no está en mi agenda privada si lo dice por eso ¿Y conoce a este hombre? Marvin Fisk, abogado de pequeños pleitos Casi todos mis pleitos suelen ser... Bastante gordos ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Fisk apareció muerto en su despacho hace dos semanas No he atado cabos hasta que he visto el crimen de esta noche Flores para tu tumba Y así apareció Marvin Fisk, copia exacta de la furia infernal Parece que tengo un fan Sí, un fan muy perturbado No, usted no tiene pinta de perturbada ¿Qué? ¿La furia infernal? ¿Una secta en busca de sangre? Vamos, eso solo lo han leído mis fans más radicales ¿Y alguno de esos fans radicales le manda cartas? ¿Ah? ¿Perturbadas? Todas esas cartas son perturbadas, son gajes del oficio Porque a veces, en casos así, vemos que el asesino intenta contactar... Intenta contactar con el objeto de su obsesión También estoy muy versado en metodología psicopática Otro gaje del oficio, ¿sabe que tiene unos ojos preciosos? Supongo que no tendrá inconveniente en que repasemos su correo Es todo suyo ¿Podría darme copias de las fotos? ¿Copias? Juego al póker a menudo con otros escritores Patterson, Cannell, ya sabes, superventas No se imagina la envidia que les daría ¿Envidia? Por tener un imitador En mi mundo, eso es como que te toque la lotería Es como un premio para un escritor Hay personas muertas, señor Kassel No le pido los cadáveres, solo las fotos Hemos terminado ¿Hay alguna relación? Aparte de tu amiguito No ¿Qué hacía aquí? A lo mejor le gusta ¿Inspectora Beckett? ¿Capitán? Sí, señor El señor Kassel se ha ofrecido ayudar en la investigación ¿En serio? Es lo menos que puedo hacer por la ciudad a la que amo Teniendo en cuenta cómo han sido los crímenes Me parece buena idea Señor ¿Puedo hablarle un minuto? En privado No ¿Qué? Nada No, es que... Tu forma de fruncir el entrecejo cuando piensas... Mola No, para jugar al póker, ahí sería mortal Pero por lo demás... ¿Puedo hacerte una pregunta? Dispara ¿Por qué estás aquí? No te importan las víctimas, así que no buscas justicia No te importa que el tío te plagie los libros, así que no estás indignado ¿Qué es entonces, Rick? ¿Estás aquí para fastidiarme? Estoy aquí por la historia ¿La historia? ¿Por qué ha elegido a esas personas? ¿Por qué las ha matado? A veces no hay ninguna historia La historia es que se trata de un psicópata Ah, siempre hay una historia Hay una cadena siempre que hace que todo encaje Tú, por ejemplo En circunstancias normales no deberías estar aquí Las mujeres listas y guapas se hacen abogadas No polis Pero aquí estás ¿Por qué? No lo sé, Rick Tú eres el escritor, así que tú sabrás Por tu forma de hablar no eres del extra radio O sea que eres de Manhattan, de familia con dinero Fuiste a la universidad, probablemente a una buena Tuviste opciones Sí, tuviste muchas opciones Mejores opciones o socialmente más aceptables Pero escogiste esto Eso me dice que algo pasó No a ti Estás herida, pero no tanto Fue alguien a quien querías Alguien a quien amabas Y podías haberlo superado Pero al culpable nunca lo cogieron Y por eso es por lo que estás aquí Buen truco Pero no me conoces El caso es que siempre hay una historia Solo hay que encontrarla Creo que es esta Sí, gracias ¿Has disparado a alguien? Han encontrado huellas en la carta ¿De quién? El sistema está saturado Tardarán una semana en cotejarlas ¿Una semana? Bienvenido a la realidad Súper estrella Nunca me ha gustado mucho la realidad ¿Despacho del alcalde? Hola, Denise Soy Rick Castle Ah, hola ¿Está el jefe? Espera Gracias Es el alcalde Un fan mío ¡Rick! ¡Eh, pez gordo! Soy Ricky ¿Estás bien? Sí, claro ¿Dónde te metiste anoche? ¿Y tú? Te buscamos por todas partes Pero te piraste con esa chica Tiene en la memoria el teléfono del alcalde Los ricos son distintos Si lo quieres, te lo regalo Una controladora como tú Con algo que no puedes controlar La verdad es que todo esto promete Bueno Tendremos las huellas En una hora Señor Castle Aquí hay mucha gente esperando sus huellas No podemos saltarnos la cola ¡Uh! Alguien se siente amenazada De eso nada Lo entiendo Yo puedo llamar al alcalde y tú no Hay procedimientos Protocolos Ya Tú siempre paras en los semáforos en ámbar Y nunca evades impuestos, ¿verdad? Dime una cosa ¿Te diviertes alguna vez? Ya sabes, soltarte el pelo Quitarte el top Enseñar tus encantos ¿Sabes que voy armada, no? ¡Uf! ¡De qué! Eh, tú quédate aquí Y no toques nada Muerte ¿No te he dicho que te quedes ahí? Me sentía solo Igual que las otras Sí, lo sé ¿Podemos hablar? ¿Ocurre algo? Esto es un homicidio No una visita a Disneylandia Si te doy una orden Espero que la obedezcas Eso es que no me conoces muy bien ¿Sabes? En mi libro El vestido era así Quédate aquí Palabra del scout Deberías invitarle A tu club de lectura Beckett Tienes que ver esto Uh, qué siniestro Nunca fui boy scout Eh, Beckett La blusa de Allison Sigue sin hablar Según su historial clínico Tiene un trastorno generalizado del desarrollo Eso explica su fijación hacia mí Esos trastornos pueden provocar una obsesión con un solo sujeto Ya, pues tu superfan también sufría delirios Adivine quién llevaba su caso Allison Tisdale Sí Sus notas indican que tomaba antipsicóticos muy fuertes Inteligencia limitada Cree tener una relación personal con su héroe Parece que el perfil encaja, inspectora ¿Y entonces ya está? ¿Y qué más quiere? Hay suficientes pruebas que le relacionan con las tres víctimas Dos en su trabajo Y Tisdale, que era su asistente social Llame al fiscal y pida a un abogado Bien Pero es demasiado fácil Un lector no se lo tragaría Esto no es como en tus libros Aquí si vemos a un tío sobre un cadáver con una pistola Suele ser el asesino ¿Pero qué haces? Es una costumbre de novelistas Cotillear el correo ajeno, mirar en sus botiquines ¿Por qué sigues aquí? Solo he venido a darte esto Es un detalle Para que recuerdes nuestra breve sociedad No seas tan desconfiada Venga, ábrelo Todavía no ha salido a la venta Hasta te lo he firmado Aunque no seas una fan Gracias, eso es todo Un detalle Bueno Ha sido un placer, inspectora Beckett Gracias, yo Gracias, yo Gracias, yo No creo que... ¡Será cretido! ¡Richard Castle! Queda detenido por apropiación indebida de documentación y por obstrucción a la justicia. Además de por humillarte. ¿Sabes algo? Por un minuto me has hecho creer que eras un poco humano. ¡Esposadle! ¡Uy, esposas! Veo que eres una viciosilla. No os andéis con miramientos. ¿Cómo me has encontrado? Soy detective. Es mi trabajo. Mi madre se ha ido de la lengua. Por cierto, los pétalos de rosa que había sobre Tisdale son grandiflora, no híbridos de té. Tomaré nota. Deberías. Significa que cae el cabo de sinocente. Gracias, agente. Hola, padre. Hola, hija. Ojalá pudiera decir que me sorprende. Es culpa mía. De verdad, nunca he tenido un padre. Eso no es cierto, madre. He tenido muchos padres. Veo que ya conoces al capitán Montgomery y a la inspectora Pickett. Han accedido a retirar los cargos si tú accedes a comportarte. No más interferencias en este caso. ¿Le te da claro? Sí. Pero te equivocas de hombre. De verdad. Querido, siempre tienes que soltar la última frase. Hola. Soy Rick Cassel. Tengo cita para ver al señor Tisdale. Sí. Señor Cassel. Le está esperando. No me diga. Esto no es lo que parece. Vale, es exactamente lo que parece, pero puedo explicarlo. ¿Te vienes? ¿Dónde ha ido eso? Se muere. ¿Quién se muere? ¿Tisdale? ¿Un perrito? Tengo hambre. ¿Con qué quieres el perro? ¡Ah! ¡Para, para, para! ¿Qué te hace pensar que se muere? Vale. ¿Has visto las fotos del despacho? Sí. Ahora está mucho más delgado, de enfermedad, no de hacer dieta. Acaban de asesinar a su hija. ¿Y esa forma de tocarse el pelo? Como si le tapase algo. ¿Lleva una peluca? Y muy buena, pero no está acostumbrado. La quimio debe de ser reciente. Y además llevaba maquillaje. Quiere parecer más sano. Y que no se enteren sus accionistas. Aunque tenga cáncer, no tiene por qué ser terminal. Pero la historia mejora mucho si lo es. ¿Interrogaste al hermano? No había razón para ello. Pues ya la hay. ¿Tiene mostaza picante? Sí. Absolutamente infalsificable. Estaba seguro de que era él. No te deprimas. Solo eres un... escritor. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Venga ya. Que miente. Entiendo que sepa dónde estaba la noche en que murió su hermano, pero las otras dos víctimas ni pestañeó. Ni preguntó las fechas, ni siquiera miró el calendario. Pero ya tenía una coartada. Por mi experiencia, los inocentes no preparan coartadas. Entonces yo tenía razón. ¿Qué hace la gente por dinero? Ese tío mató a su propia hermana a sangre fría y a otras dos personas para encubrirlo. O es un psicópata de primera, o busca algo más que el dinero. Con el juez Markway. Oh, Markway. Dale recuerdos. No, en serio. Están cambiando toda la segunda vuelta. Dios, ese campo de golf me encanta. ¿Cuándo lo reabren? Señoría, siento fastidiarle la charla sobre golf, pero esto es muy urgente. Está bien, inspectora. Cuénteme. Tenemos que hacer un registro. Bueno, ella tiene que hacerlo. En la casa y en la oficina de Harrison Tisdale. Harrison Tisdale, ¿el hijo de Jonathan Tisdale? Sí, mató a su hermana y a otras dos personas para encubrir su crimen. ¿Matar? ¿Un Tisdale? Ya puede darme una buena razón, inspectora. El padre de Harrison tiene una enfermedad terminal, señor. ¿Qué? Si le di la semana pasada. Pues le vas a ver muy poco más. Con su hermana muerta, Harrison lo heredará todo. Disculpe. También hay un retorcido aspecto emocional. No quiero aburrirte con detalles de familia y venganza, pero es puro Shakespeare. Harrison ha salido. Seguro que va a casa a destruir las pruebas. ¿Estás segura de que puede relacionarle con las otras víctimas? Por un paciente de su hermana al que intenta inculpar. En días como este desearía haberme quedado en los juzgados de la civil. Gracias, señor. ¿Qué sabemos, chicos? Alucina. El negocio del hijo se va a pique. Debe decenas de millones. Pero con la parte de la herencia de su hermana, podrá pagar la deuda de sobra. Cassel, si vas a entrar, deberías ir armado. Tengo una pistola en la guantera. No la encuentro. Seguro que... Esta vez no te vas a mover. Ah, vale, Beckett. Muy graciosa. Se acabó la broma. ¡Vamos, vamos! ¡Venga! Que me espose una vez tiene su morbo. Pero a la segunda, ya me aburre. ¡Un momento! ¡Abra la puerta, Hanson! ¡Abra la puerta! ¡Todo es la policía y tenemos una orden de registro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va por la escalera de incendios! ¡Va por el trasco! ¡Ven la entrada! ¡Quieto, policía! ¡No se mueva! ¡Cassel! ¡No! ¡Ya la tengo! ¡La tengo! ¡Cassel! ¡Atrás, atrás! ¡No se hace! ¡Atrás! ¡Mira en arma! ¡Mira en arma! ¡No se mueva! ¡Vamos, Harrison! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, vale. ¡Cassel! ¿Estás bien? Sí. Solo que a este pirado le huele el aliento. ¡Cierra el pico! ¡Vale! Oye, Harrison, ¿sabes qué es lo que no me cuadra? Si estabas tan endeudado, ¿por qué no le pediste el dinero a tu padre? ¡Cassel! ¡Eso no me ayuda! ¿Sabes qué creo? Creo que sí lo hiciste. Se lo pediste y él te dijo que no. Siempre te decía que no. A un hombre hecho a sí mismo como él le parecerías un débil. ¡El débil era él! Yo intentaba hacer algo en la vida y él solo tenía ojos para ella. Por eso la mataste. No fue solo por dinero. Querías castigarlo antes de que muriera. Arrebatarle lo único que amaba. Es una gran historia. ¿Quién eres tú? ¡Harrison, se acabó! ¡Suéltale! ¡De eso nada! ¡No se ha acabado! ¡Suelta el arma o le juro que... ¿Has visto eso? Lo pondrás en tu informe, ¿verdad? ¿Me das las esposas? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Eso es! ¿Qué diablos estabas pensando? Podía haberte matado. ¡Qué va! Tenía el seguro puesto. Podías haberme lo dicho. Entonces no tendría gracia. Bueno, llegó la despedida. No tiene por qué. Podríamos ir a cenar y conocernos mejor. ¿Para qué? ¿Para que sea otra de tus conquistas? O yo una de las tuyas. La verdad es que ha sido un placer. Es una pena. ¿Habría estado bien? No te haces ni idea. Mientras las sombras del callejón se pernían sobre ella. Yeah, I know that everyone gets scared. ¿Es un placer, no? Sí. Acaba de llamarme el alcalde. Al parecer tiene usted un admirador. ¿Un admirador? Rick Castle. Cree haber encontrado a la protagonista de su nueva serie de novelas. Una inspectora dura pero astuta. ¿Es un cumplido? No solo eso. Dice que tiene que documentarse. Oh, no. Oh, sí. Ni hablar. Que te escuche, ¿eh? Eres como un niño con una bolsa de chuches, totalmente incapaz de tomarse nada en serio. La ha ayudado a resolver este caso. Y si el alcalde está contento, lo está el comisario. Y si está contento el comisario, yo estoy feliz. ¿Hasta cuándo? Depende de él.